¡Suscríbete al canal! 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 Después de 30 minutos cuando me quite esto de la cabeza 2000 años más tarde 2 1 2 2 2 3 5 5 6 6 ¡Ajá! Ya estoy lista ¡Oh my God! ¿Cómo les explico? La suavidad La suavidad del cabello es algo que no les puedo explicar Sino que debes hacer la mascarilla y luego venir a contarme aquí abajito en los comentarios qué te parece De verdad que es otro pelo, o sea, otro pelo Cada vez que la uso, o sea, siento que se hidrata más, que se arregla más Porque yo les voy a ser muy sincera, siempre lo soy, siempre se los digo Yo no tengo nada que ocultarles Y es que esto, o sea, más o menos hasta aquí No, como hasta aquí Esto es mi color natural y de aquí para abajo es tinte Por eso ustedes ven que está muchísimo más maltratado, más seco O sea, otro cabello, porque yo estaba rubia Eso no es un secreto En cambio, aquí arriba es mi cabello de verdad, o sea, virgen, se podría decir otra vez Y arriba es donde lo siento espectacular y por eso me lo estoy cuidando tanto Porque quiero que me crezca y ya olvidarme de el tinte O sea, bueno, de un tinte así tan fuerte como ese Porque yo no voy a decir que nunca me voy a pintar el cabello porque uno nunca sabe No vaya a ser que me contraten por ahí y yo me lo tengo que pintar otra vez Yo sí me lo veo súper hidratado arriba No sé qué dicen ustedes, pero bueno, esta fue toda la mascarilla el día de hoy Estoy muy contenta con los resultados, me encanta La pueden hacer tres veces por semana, se los recomiendo Bueno, dos o tres veces por semana Como ustedes desean, cada vez que se vayan a lavar el cabello Úsenla Ah, y quiero hablarles también de la pollina Miren, miren cómo va la pollina Miren eso Súper larga, ¿verdad? Bueno, ya, no les voy a hablar más nada Ya les dije, cada dos o tres veces por semana que siempre lo van a preguntar Lávense el cabello después de la mascarilla Por favor, por favor No les recomiendo que se vayan a dormir con esa mascarilla Porque también sé que me lo van a preguntar Entonces ya yo aquí les estoy respondiendo Antes Así que espero que hayan visto el video hasta el final Para que tengan todas sus respuestas Espero que les haya gustado muchísimo este video No olvides suscribirte En ese botoncito rojo que dice Suscríbete Por favor, no me metan tus manitos arriba Miren, háganme un favor ¿Ustedes quieren más mascarillas? Bueno, este video voy a tener que llegar a 100.000 likes Para que yo les haga otra mascarilla No es imposible, no es imposible No me vengan a decir algo aquí Porque los videos de mascarillas tienen más de 100.000 likes Así que si tú quieres más mascarillas en este canal Comparte este video por todas las redes sociales Y dame like, 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 like Para que todo el mundo se suscriba Lleguemos a un millón Y yo siga trayéndoles mascarillas Así que ya saben, tienen ese reto ahí De 100.000 pulgares arriba Les mando un beso Desde aquí hasta allá Y nos vemos en un próximo video Chao Bye Más y más Más mi viso Más Mi viso Más la impresión Mi viso Mi viso Más Más Mi viso Más